Ya estamos en condiciones de darle la bienvenida a nuestro primer invitado, agradeciéndole mucho. Estamos en comunicación con Sergio Rossi, él ha sido funcionario del Ministerio de Defensa en diversos cargos, seguramente después él los va a ir contando. Sergio, bienvenido a Libre Les Queremos, muchísimas gracias por este rato para conversar con nosotros en un programa que tiene la intención de plantear la cuestión de defensa, la cuestión militar. Tu voz nos parecía más que adecuada y muy necesaria en este momento. Muy buenas tardes, aquí Olivia Rebursén junto a José Ernesto Yulman, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Bien, bienvenido. Bueno, quizá la primera pregunta un poco tiene que ver con el estado de la realidad, de la cuestión militar, de la cuestión de la defensa, en un gobierno que implica desde lo cultural, desde el discurso, toda una serie de retrocesos, a partir de lo que se había logrado en cuanto a diferenciación, en cuanto a democratizar, por lo menos el concepto político de las Fuerzas Armadas, en gestiones como la de Nilda Garré, de la que vos fuiste parte, y en los gobiernos tanto de Néstor y Cristina Kirchner, como en el de Alberto Fernández. ¿Cuál es la situación actual y qué problemas políticos puede generar esta situación? Yo no soy más funcionario y la verdad es que no estoy muy en contacto, solo sigo charlando y leyendo los diarios, quizá, habiendo estado ahí. No creo que pasen cosas distintas de las que pasan en el resto del país. No creo eso. A los militares, a pesar de que hubo políticas que beneficiaban objetivamente la actividad, que votaron a mi ley, lo mismo pasó en el CONICET, en el Banco Nación, en Aerolínea seguramente, digo, me parece que ahí hay otro problema que es general. No creo que haya un voto militar. Si hubiera urnas como hay en la Antártida, en algunos otros lugares, veríamos cosas parecidas. Me parece que lo que hay que mirar es eso. ¿Qué veo yo de la...? Yo creo que el gobierno de mi ley Villarruel ha sobreactuado ciertos discursos en algún sentido militarista. Es medio raro. Yo creo que en realidad lo que ha habido es un discurso, como en tantos otros órdenes, absolutamente hipócrita, absolutamente desvinculado de la realidad, y que lo que busca es interpelar viejos prejuicios. Hoy, este hombre, el presidente, sale con toda la acusación al sindicalismo, si uno retrocede 130 años a cualquier país de Europa o de los Estados Unidos, encuentra ese mismo discurso cuando todavía no habían empezado los sindicatos en la Argentina. Digo, no es muy nuevo. El problema es que hay como gente... No, yo no digo burra. Creo que vivimos un tiempo de demasiada comodidad para reflexionar de política. Es importante eso. Entonces, pito la primer pelotudez que alguien me dice. Ahora, eso opera sobre prejuicios. En eso hay que admitir que así como le pasó a la Unión Soviética, que Hollywood tenía un cine mucho más atractivo que el de aquellas viejas películas. Mofil. Lo mismo le ha pasado a los movimientos terceristas. Digo, las grandes oligarquías globales en los últimos 30 años se han apropiado de los dispositivos de producción de sentido mucho más rápidamente que nosotros. Entonces, digo, ¿qué es lo que veo que hay? Una apelación a una especie de discurso casi fósil en la Argentina que era el del patrioterismo del proceso. Eso nadie en estos 40 años lo apeló, lo interpeló. Ni siquiera los grandes grupos oligárquicos que instrumentaron a los militares en su beneficio y después los tiraron a la basura y los escondieron y les echaron la culpa de todos. Con esa idea de que la dictadura era estrictamente militar, sin participación de los Martínez de O. y los grupos que se beneficiaron. El tío abuelo de Majul, cuando sacó los dos libros, los dueños de la Argentina, historió eso. Entonces, ¿a quién le puede hacer creer Petri esa actuación que hace disfrazado de militar diciendo que ha beneficiado a los militares como nunca nadie en la historia de la Argentina? Claro. Solamente a dos públicos. Al electorado mendocino de los ex-cansos que él debe imaginar y conocer mejor que nosotros, como un electorado derechista con tendencia autoritaria, que sin conocer nada ni importarle nada, esto le debe resultar atractivo. Y a algún militar que esté dispuesto por prejuicios, por prejuicios políticos, a no mirar la realidad profesional que lo afecta. Porque lo que ha tenido es reducción salarial, suspensión del Fondo de la Defensa, reducción según los órdenes al 30% a la mitad del presupuesto ejecutado, y eso lo perciben cualquiera que mire la realidad. Ahora, la realidad, creo que todavía estamos en el primer año de mi ley, y no necesariamente todos los que lo votaron van a estar dispuestos a mirarla, aceptarla. Parece que ahí también hay una enorme tarea pendiente de parte del campo popular de generar esperanzas, confianzas y futuro, que bueno, por algo perdimos. Sergio, ¿qué tal? Un momento muy especial de las gestiones en el Ministerio de Defensa, que fue la iniciativa de propiciar una renovación de la doctrina de seguridad nacional, pero desde una perspectiva latinoamericana, unificada, ¿no? Creo que yo lo recuerdo como el momento más alto de la renovación, del cambio. Incluso en esos años viajé mucho a Paraguay. Creo que todavía estaba el general Vareiro como ministro de Lugo, y lo conocí, y él estuvo participando en esas iniciativas. Porque a mí me parece que deberíamos recuperar esa memoria, porque creo que era la base para por fin tener alguna propuesta sustentable del campo popular hacia la cuestión de la seguridad que exceda al repudio a las prácticas antidemocráticas. Entonces, lo primero que me gustaría, si podés, seguramente lo recordás muchísimo mejor que yo, recordar cómo fue esa iniciativa y en qué consistía conceptualmente, básicamente, ¿no? Lo que vos planteás fue algo que tuvo como su desarrollo con la UNASUR. Cuando se constituye la UNASUR, una iniciativa que fue brasilera, avalaron todos, fue constituir la UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano, y en el marco de eso la Escuela, la ESUDE, la Escuela Sudamericana de Defensa, y la SEDE estaba en Quito. Creo que ahí hubo una iniciativa de no romper con el sistema interamericano, pero constituir un sistema sudamericano propio y con grados de autonomía. Eso creo que es positivo, porque es afirmar los vínculos regionales, es decir, que era una manera no confrontativa, buscando lo que debe ser la política exterior argentina, que es una autonomía estratégica, un no alineamiento activo, no pasivo. Todo lo contrario a lo que hizo Macri, de involucrarnos con una hipótesis de conflicto con Venezuela, ignorando la presencia de Gran Bretaña, usurpando las islas y amenazando la Antártida, proyectando amenazas sobre nuestro territorio. ¿Se acuerdan en el año 18? Lo sacan en una directiva donde plantean que la gran amenaza para las regiones es Venezuela. Disparate, creo que Milley hace peor a lo que decía. Me parece que en ese discurso, de una apelación medio abstracta, ridícula, como todo lo que hace, pero que tiene sus cultores, en realidad lo que ha habido no es una política militar, lo que ha habido es plegarse a la... Según el dictado de la política internacional que sigue la Argentina con este gobierno, a una subordinación absurda, como no se vio nunca ni en tiempos del presidente Quintana ni de Rivadavia. Ni siquiera la dictadura procesista incurrió en los ridículos en que incurre esta gente con lo de Ucrania o lo de Israel en el conflicto de Gaza, o con el festejo a Gran Bretaña y traerlo a nada menos que a Johnson, o a Tony Blair, o a Johnson, y lo puso en el balcón de la Casa Rosada. Es notable. Notable también como cierto patrioterismo argentino. Lee el insulto y la provocación en el Mundial con los franceses, y no lee estos hechos. Digo, ahí hay también. Eso quiere decir que esto encuentra campo fértil en parte de nuestra sociedad, como lo encontró siempre. Siempre hubo unitarios, hubo primer triunvirato, hubo exilio montevideano, digo. Creo que asistimos a una fenomenal nueva agresión cultural para disolver la identidad nacional cultural de Estados Unidos, y este gobierno lo actúa, lo pliega. ¿Cuánto va a durar la Argentina? Yo creo que hay que... Yo tengo mucha fe en el pueblo argentino. Esta película la vimos, José. No, la vimos en... Muchas veces. ...en Jore, la vimos en blanco y negro, la vimos en digital y en analógico. Creo que eso de la UNASUR fue importantísimo. El BIN, el que los militares tuvieran ese espacio, construir una doctrina suramericana propia de la defensa, era un hallazgo. Eso lo liquidó Macri. Porque no solo era una iniciativa, voy a poner, ustedes en los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, sino que estaban involucrados los propios militares. De todas las... Llegamos a conversar una vez, de hacer una iniciativa conjunta, en la liga para dar a conocer el proyecto, bueno. Los consejos que tenía la UNASUR, de economía, de infraestructura, etcétera, etcétera, el que más regularmente funcionó, el que más produjo, fue el de defensa. Quizá por estos vínculos que los militares... Claro, tienen de siempre. Pero funcionó mucho y muy bien. Creo que eso hay que recuperarlo. Volviendo un poquito a tu reflexión, que le daba marco a esto, que era lo de la doctrina de la seguridad nacional. Cancelada la doctrina de la seguridad nacional después del repliegue de las dictaduras promovidas en los años 60, 70 y 80, digo, cancelado eso en la Argentina, lo que hubo fue una larga construcción de, llamémosle, la subordinación militar a las instituciones, digamos. Cortar con el ciclo del golpismo. El ciclo del golpismo en la Argentina, creo yo, no arranca con la doctrina de la seguridad nacional. Arranca mucho tiempo antes. Se vuelve siniestro con esa... En los años 50, pero ya existía. Entonces, no era solo cancelar la doctrina de la seguridad nacional. Era que los militares acepten el marco institucional. Creo que eso se logró, no sin costos. La Argentina pagó un alto costo por eso, que fue porque ahí hubo Alfonsín y Menem, recortan el presupuesto. La afectación presupuestaria al principio no se nota tanto porque los equipos están nuevos, pero después de 10, 20, 30 años de no adquirir y no mantener, pasa lo que te pasa en tu casa con cualquier artefacto, con las instalaciones. A la vez hubo problemas salariales. Yo creo que eso, Nilda Garré, o en esa gestión de Nilda Garré, se estructuró el Ministerio de Defensa y se puso en marcha un montón de cosas que no las inventó Nilda Garré. Estaban escritas, estaban producidas por los propios militares, pero no encontraban su puesta en acto. Con Nilda se creó el Ministerio, se estableció la primacía, llamémosle así, del Estado Mayor Conjunto por sobre las armas. Eso recogía una enseñanza, una reflexión crítica del informe de Rattenbach, posterior a Malvinas, que era que nos habíamos preparado para otras guerras, libramos tres a la vez descoordinadas en Malvinas. En la doctrina conjunta, la concepción conjunta, en la doctrina, eso se implementa, estaba escrito, pero se implementa en la época de Nilda. Se reforman los planes de educación, ya venían varias reformas de la época de Alfonsín y de Menem, la época de Balsa, digo, había habido muchísimos cambios, donde un poco era, ustedes no den golpe, no joroben, infórmense profesionalmente, arréglense con lo que hay. Un poco eso fue lo que se buscó cuando el gobierno de Alberto Fernández, revertir. Ahí hubo tres o cuatro medidas que las quiero enumerar rápidamente, porque yo creo que fueron muy relevantes, y fue salir de ese planeamiento sin recursos, y dotar de recursos y de habilidad al planeamiento. Todo lo otro estaba impecable, pero hacía falta ponerle plata. Una era la cuestión salarial, se acordarán, porque no son tan jóvenes, que durante los años 90 no hubo control de la inflación, pero no hubo aumento de sueldo, y los aumentos de sueldo fueron con suplementos no remunerativos, que no iban al básico ni al sistema de obras sociales, que además estaban privatizando jubilaciones y obras sociales. Eso, entre el gobierno de Dualde y el primer gobierno de Kirchner, se revirtió, dejó de haber el suplemento no remunerativo, los aumentos iban al básico. Eso no fue así para los militares. Entonces los militares, hasta el año 2020, se pasaban a retiro con un haber muy inferior al haber. Eso además desfinanció el sistema de salud y el sistema de retiros. Esa fue una de las cosas que se corrigieron, fue el primero de octubre del año 2020, que se pasaron esos suplementos no remunerativos al básico. Hoy hay un gravísimo problema en la obra social, producto, lo anuncian los propios autoridades militares, producto del desmanejo de Milay, que seguramente tiene que ver, como fue aguada en la época de Macri, con el afán de privatizar la obra social de los militares, que es la tercera del país, para dársela a los grupos que justamente están beneficiando como negocios privados. La otra cuestión fue el Fondo de la Defensa, que fue un proyecto de ley que impulsó a Agustín Rossi, siendo diputado en el 2019, que también se votó en el Senado en octubre del 2020, y que prevé una partida para equipamiento militar, en primer lugar agotando la instancia de la adquisición nacional, y si no, la adquisición afuera con un programa de transferencia de tecnología. Esa ley se ejecutó en 2020, 21, 22, parte en 23, porque se ejecutó toda la parte, el dinero de fuente presupuestaria, pero quedó sin ejecutar el que estaba previsto por financiamiento externo. Milay para el presupuesto 2025 ha suspendido ese fondo. Entonces ese discurso de teórica reivindicación de los militares vale para el desfile y para subirse al tanque, que como bien dijo el general Milani y Agustín en unos reportajes, se concretaron en la gestión cuando el jefe del ejército era Milani y Agustín, el ministro de Defensa, en 2014. Proyecto que cortó Macri, que retomamos nosotros, y al tanque ese que se sube a disfrazarse... Sí, y camuflado. Ahora, está claro que mientras hace eso, no ejecuta el fondo en el año 2024, y lo suspende para el 2025. Pero bueno, eso es, hasta que la gente vaya conectando hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. Totalmente. La otra cuestión que hay que mirarla, digo, fue la de los soldados voluntarios. Lo grafico en el caso del ejército. En la época de Alfonsín, todavía con el servicio militar obligatorio, para el ejército, los números entre oficiales, suboficiales y soldados eran, más o menos, 6.000 oficiales, 19.000 suboficiales, 15.000 soldados. Porque ha pagado en el 88 por restricción presupuestaria. Tendría que haber 30.000. Eso duró así hasta el año 2014-15. Subió a, era cuando Milán y Agustín, subió a 18.000, bajó a 15.000 con Macri. En el año 2022, se los llevó a 28.000 soldados voluntarios, se duplicó el de la Fuerza Aérea, no tanto en la Armada. A veces pasa desapercibido, eso no es que fue una teoría. Entonces me parece que cuando se habla, ¿qué hace Milay? Lo que hay que contrastar es, ese discurso medio bravucón, ridículo, como hace todo, ¿cuántos soldados tenés? La mitad. ¿Cuánto gastaste en equipamiento nacional? Nada. ¿Compraste unos aviones? Sí. No parece una decisión tomada desde el planeamiento militar, sino desde... El negocio. ...para satisfacer el alineamiento automático con la OTAN. ¿Aumentaste el sueldo de los militares? No. Había cinco cuotas, tres se pagaron durante nuestro gobierno, dos estaban presupuestadas, lo canceló. La obra social que hiciste, la querés privatizar, o todo pinta que la llevas a ese rumbo. Bueno, entonces, esa es la realidad. Construir la realidad en discurso es otra historia. Sergio, a mí sí me ocurre preguntarte sobre algo que me tocó vivir como militante de la Liga y en charlas posteriores, digamos, tiene que ver con todas las puertas que se abrió desde la época de Nilda en el Ministerio con la investigación, con abrir protocolos, con generar documentos, incluso con los documentos que se encontraron escondidos. Todo eso, Petri, dice Vanagloria de que se acabó y es más, lo que uno lee en las noticias, vos me podrás decir más como especialista, es que hay una decisión claramente de cerrar las puertas de cualquier tipo de autoinvestigación que pueda probar y que pueda permitir a los investigadores externos seguir investigando la cuestión de las violaciones de los derechos humanos y los mecanismos propios de organización del aparato militar en tiempo de la dictadura. Sí, la verdad creo que me parece que es un proceso que ya está casi terminado hasta biológicamente. Digo, la tarea que se hizo fue enorme, los militares colaboraron, no hubo ninguna retaseo de colaboración en el Ministerio de Defensa desde que se reabrieron los juicios. Ninguna. A algunos no les gustó, digo, cosa natural y lógica, pero no hubo ninguna, ningún retaseo. Pero sí hubo una enorme tarea de qué hacer, cómo accedo a la información, cómo la torno disponible, cómo la entiendo. Digo, eso es una tarea de especialistas que se llevó adelante. Sí, se recuerdo la labor de Estela Segado, por ejemplo, que fue fundamental en esos términos. Creo que ahí tanto en su momento Ileana Arduino, después Estela, que fue justamente en el momento de organizar, ya no tanto, fue el organizar la lectura del archivo. Llegaron a elaborar un manual. El protocolo, yo me acuerdo que lo estuve que ir a buscar ahí en el edificio de libertad. Que nos permitía a los legos entender el material que se disponía. Y recuerdo como anécdota que nos enseñaron que había que prestar mucha atención a las apelaciones que los militares hacían cuando no lo ascendían. Porque en esas apelaciones describían hechos que a veces quedaban ocultos. El nivel de ayuda fue... Ese manual fue poner, digamos, en términos gramscianos al alcance de todos, la interpretación de Gramsci sobre Maquiavelo. Creo que hubo otra cosa. Era cómo, siendo que se había destruido un montón de información, reconstruir la información a partir de los rastros que dejaba esa información en fuentes secundarias o terciarias. Creo que esa tarea fue enorme. Pero digo, yendo a tu pregunta, yo creo que esa tarea, más allá del entusiasmo que le pone, que le gusta y la necesidad, es una tarea terminada ya hace años. Uno puede seguir buscando. Pero no veo ninguna resistencia institucional ni ningún yacimiento de información. Creo que el más emblemático y también fue mucho más importante por lo emblemático que otra cosa fue cuando la Fuerza Aérea puso a disposición el jefe de la Fuerza Aérea del Callejo del ministro Agustín Rossi las actas de la dictadura. Que más allá del detalle mostraban el vínculo de la dictadura con los grandes grupos económicos. Totalmente. el prensa estaba puesto ahí de una manera obscena. Cosa que no todos, aún de los que tendrían que leer. Creo que eso, digo, la sobreactuación de esto se termina tiene que ver con lo que decía, con un discurso que le está hablando a uno que quiere escuchar eso. Porque es la verdad, en términos concretos es irrelevante. No creo que le importe ni le afecte a ningún militar en actividad. No creo que haga nada. Creo que lo que hace es fulmito para la tribuna porque se supone que hay una tribuna que quiere festejar esos goles. Lo hace Petri y lo hace el resto, digo, y lo hacen en cada cosa. Me parece, qué sé yo, por ahí estoy en la visión. No, 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 es bueno aclararlo. José. Para ser claros, siempre sobrevoló una especie de leyenda urbana, mito urbano en el movimiento de derechos humanos en que en algún lugar abrió un cuadernito con el nombre de los 30.000. Digo, de eso también hay que hablar, eso no existió nunca, los militares argentinos no se manejaron así y realmente creo que la información que se pudo extraer ya se extrajo. Los juicios no es que no avanzan porque no tengan suficiente material de prueba. Digo, también porque si no a veces nos enredamos con esto, que abran los archivos, está bien, que abran los archivos, no sé cuál, ¿no? Pero no es que los juicios no avanzan porque no tengan prueba, no avanzan porque la Corte Suprema no termina de legitimar las condenas, entonces quedan abiertas por años los juicios, los tribunales se reúnen una vez por semana cuando se reúnen y efectivamente nunca se aprovechó el material probatorio que había, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Cuando nosotros teníamos una carta, bueno, las cartas de Alcide López a Ufranc, la carta de los dueños de Ford al embajador norteamericano que le dicen, nosotros le pedimos que maten uno o dos y hicieron un desastre. Bueno, entiendo que eso es así. Una última cuestión que a mí me parece importante si se pudiera rescatar. ¿De aquel esfuerzo por elaborar aquellos principios de doctrina quedó material escrito que se pueda volver a valorar, volver a estudiar? Yo creo que quedó, digamos, la UNASUR se abortó no por los militares argentinos. Porque también se abortó el Banco del Sur. Por supuesto. Claro. Ahí hay otro problema y también creo que es un error del campo nacional y popular exigirle a los militares que se aparten de la política que dicta el Poder Ejecutivo. Si nosotros decimos que deben subordinarse a la política, esta es la política que hay. No me parece que el problema esté ahí. Creo que hay algo a ver, fue lo que es muy relevante, que es lo que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue el ciclo de planeamiento completo en el Ministerio de Defensa. Ahí hubo, se produjo, digamos, nosotros apenas asumimos, derogamos el decreto de Macri con esa directiva política de defensa que plantee del año 2018 y está la vigente y se dictó un nuevo decreto apenas lo firma Alberto en el momento en que se va Agustín y asume Tallana de ministro esa directiva merece leerse, recupera mucho del punto de vista aunque por supuesto plantea como planteaba la del 2014 y la anterior que las Fuerzas Armadas Argentinas deben promover la participación, deben participar y promover en la creación de un sistema suramericano de defensa, regional de defensa, asigna un peso, digamos, habla de la dimensión territorial de la Argentina, la directiva de Macri decía que las Fuerzas Armadas debían reformularse y desarrollar su despliegue prescindiendo de la ocupación del territorio, nosotros le dimos peso justamente a lo contrario, debe haber un despliegue que dé cuenta del territorio y le pone un peso fuerte al escenario sur, la constitución dice que no recuperaremos las Malvinas por la fuerza pero no se puede ignorar la presencia hostil de Gran Bretaña ahí. Hubo tras eso un enorme trabajo del Estado Mayor Conjunto lo llevaba adelante el General Valeo el General Pereda cuando estaba en el EMCO y por primera vez se logró tener un plan de capacidades militares en sintonía con esa directiva establece qué es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas cómo deben administrarse para qué para conjurar qué amenazas y además con un correlato presupuestario y con un programa que era el del FONDEF vinculado. Toda esa tarea se hizo no todas son documentos públicos lógicamente pero creo que ahí hay un activo enorme parte de eso para graficarlo digo dos cosas que grafican una fue que se constituyó la guarnición militar conjunta en Tierra del Fuego en Tierra del Fuego históricamente sólo había presencia naval de la Marina y se construyó un cuartel el núcleo principal ya se construyó supongo que seguirán construyéndolo un cuartel en Toluín no se hizo en Ushuaia se hizo en Toluín para justamente distribuir en el territorio también se volvió con cuarteles a Catamarca donde hacía décadas que no había cuarteles y la otra fue la base Petrel se volvió a convertir la base Petrel en una base permanente en la Antártida cuyo objetivo es ser el primer escalón logístico para la campaña Antártica esa fue una decisión relevante que se concibió se escribió en esa directiva que yo digo y se materializó durante nuestro gobierno creo que ese fue un avance relevante que queda con la fuerza de los hechos que hay que teorizarlo sacarle jugo explotarlo difundirlo y creo que habrá que resistirlo que seguramente va a producir el gobierno que es una directiva política de defensa contra Petro de Estadio tienen que trabajar para eso y no eso no lo pueden hacer en 140 caracteres pero supongo que lo van a hacer a lo mejor algún amigo del Comando Sur los ayuda ¿no? alguna amiga general ¿estamos solidos? perfecto Sergio Rossi fue estuvo a cargo de la dirección de inmuebles infraestructura en las gestiones de Nilda Garré y Arturo Puricelli en el Ministerio de Defensa fue jefe de gabinete cuando el ministro fue Agustín Rossi y secretario de Estrategia y Asuntos Militares también con Agustín Rossi y Jorge Tallana en el gobierno de Alberto Fernández muchísimas gracias por esta participación en Libres Les Queremos ha sido muy claro y seguramente seguiremos hablando del tema también para aclarar un montón de cosas y enfrentar este discurso patriotero que se pretende muchísimas gracias y un abrazo gracias a ustedes abrazo Sergio